esto es un iphone 12 pro max o es un iphone 4 pro max pues sin duda una aplicación bastante interesante interesante porque juega con la nostalgia y juega también con las ganas de enseñar cómo han pasado los años gracias un deshorrededor muy joven joventísimo 18 años que desde aquí les mando un saludo y que tenéis el enlace en la descripción de su twitter y de sus redes sociales ha creado una aplicación que está en fase beta para ser aceptada por las aplicaciones en este caso por la app store la tienda de apple store pero mientras tanto tenemos acceso a la beta que nos lo ha proporcionado él y que puede probarla cualquiera luego se explicaré cómo y ahora queréis ver cómo luce el ios 4 en un iphone 12 pro max tanto tiempo después que alguien me diga que no recuerda esta pantalla de desbloqueo y aunque la recordéis quien no recuerda este gesto o este sonido que recordéis esta animación habéis podido ver bien pues os voy a enseñar mucho más en el vídeo así que estás atentos si tenéis dudas en los comentarios y os explico cómo instalarla en vuestros iphone vale vamos a ver qué hay por aquí pues ya os digo que este ios 4 funcional es que está muy bien aplicado está muy bien desarrollado es una fase beta le faltan muchas cosas pero el diseñador el creador el desarrollador tenía muy claro lo que quería hacer lo que quería conseguir la sensación es prácticamente la misma el tapping ya y no el sistema duración hace que tengamos sensaciones parecidas los iconos la resolución la utilidad a la hora de abrir y cerrar aplicaciones tiene el mismo lag o la misma velocidad de antaño cualquiera que haya probado durante un tiempo más que justificado ese sistema operativo le verá recalcado aquí de tomo a lomo de esquina a esquina y además es funcional en muchas aplicaciones los desarrolladores siguen en ello para poder dotar de las opciones de casi todas las aplicaciones de verdad que está bastante conseguido emular muy bien podemos usar hasta ciertos detalles como puede ser la cámara si podemos usar la cámara como veis aquí encima tiene activado el hdr on podemos usar la cámara frontal vale podemos usar hasta vídeo como me estoy grabando justo ahora mismo estoy grabando a nosotros como a mí a vosotros a mí y van a intentar dotar de todas las aplicaciones que metan nativamente puedan funcionar porque ahora mismo sí que es verdad que está capada en ciertos detalles por ejemplo calendario y poner el mensaje que estará próximamente con mensajes nos pasa lo mismo ponen un mensaje el mismo que estará próximamente pero van a trabajar con ello mi pregunta es si va a poder pasar el estricto control de aprobación de aplicaciones que hace apple con todos los desarrolladores yo creo que no porque al fin y al cabo están usando una base de datos con unas imágenes texturas que pertenecen a apple con lo cual tengo muchas dudas respecto a qué se puede hacer mediante la prueba de betas el desarrollador para que la gente le ayude a encontrar fallos y tal lo pone a vuestra disposición y yo sé que aquí llega la pregunta que muchos esperáis como la pone pues es bastante sencillo pues descargáis del app store la aplicación test flight vale luego vais en este caso a la página del desarrollador o al twitter del desarrollador donde pone la invitación una vez que lo pincháis en la invitación si la beta no está ya ocupada o cerrada aviso es tanta gente la que la está probando que se llenan rápidamente las salas y luego ya no está disponible así que preguntarle al desarrollador por twitter que él gustosamente como hizo conmigo se enviará un enlace si es posible y si no pues os dirá que no puede ser pero todos los que queráis probarla tenéis que pasar obligatoriamente por el paso de creación de test flight vale si veis aquí yo lo tengo aquí en este caso de la descargaríamos y la tendría disponible en el escritorio justo aquí abajo funciona bien pero también os digo que por lo menos con el ayos 15 que le tengo instalada la beta 1 que apenas estoy teniendo problemas con la beta 1 para ser una beta 1 me ha sorprendido muchísimo y en muchos años no veía algo tan estable pero que me enrollo drena la batería que da miedo supongo que tendrá que ver un poco el ayos 15 y otro poco lo que la virtualización hace con la beta pero supongo que eso lo irán tocando pero os invito con el corazón a mano que los amantes de iphone los que habéis probado en su momento esta versión de ayos o los que no pero que os guste cotillear darle una oportunidad porque la vais a disfrutar muchísimo a mí me ha gustado mucho como nostalgia creía que era interesante compartir este vídeo pensaba que no lo había visto mucha gente ya me da cuenta que muchos medios lo han publicado por muchos factores por escrito por vídeos pero aquí tenéis la versión de un hunter si lo hacéis o si lo habéis hecho contadme por los comentarios porque tengo muchas ganas de intercambiar mensajes con vosotros y ver qué os ha parecido o qué os pareció en su momento ayos 4 y el iphone 4 o cualquier detalle que queréis utilizar en comentarios así que nada vídeo cortito creo que interesante divertido y espero que hayáis disfrutado y os haya dado un buen momento del día vale nos vemos mañana con otro vídeo hasta pronto